...distancias. Mi padre también estuvo preso, pero preso por político, preso por ser secretario de organización del APRISMO. No pude venir ante su tumba, pero salvando las distancias, todo hijo tiene derecho a sufrir y a sentir la situación de su padre. Eso también hay que entenderlo y respetarlo. Gracias. El presidente García se está mostrando conciliador, pero ojalá y no resulte demasiado conciliador. Los crímenes por los que la Corte Suprema de Chile encontró responsable a Fujimori son atroces. Y quien comete crímenes atroces borra con su manito izquierda lo bueno que pudo haber hecho en algún momento con su mano derecha. Además, la investidura del expresidente riñe con la del excandidato al Senado del Japón. ¿Qué es Fujimori en este momento en el Perú? ¿El expresidente o el excandidato al Senado del Japón con su nacionalidad japonesa y su eslogan de último samurái? Cuidado, tampoco, tampoco, Api. Ya hay demasiadas personas en los medios y en las instituciones gremiales acobardadas con la llegada de Fujimori. Y los Fujimoristas ya han empezado a amenazar. Hoy, el reo en cárcel, Víctor Hoyguay, le ha metido una chiquita del tamaño del centro cívico a una periodista que trabaja en la competencia. Cuidado, que se acobarden y se asusten y le digan, expresidente, presidente, perdón, expresidente. Los que tienen rabo de paja. Los demás, la gran mayoría de peruanos, sobre todo los que fueron engañados por él y por su falso discurso y por la falsa prensa que Montesinos había comprado para venderlo como el bamba que era. Los que tienen autoestima y se indignaron cuando cobardemente renunció por fax a la presidencia de nuestro país, no tienen por qué acobardarse. Los que no tenemos rabo de paja, no tenemos por qué reverenciarlo. Y antes que llamarlo expresidente, los coleguitas deberían llamarlo excandidato al Senado del Japón. Por la mañana, en RPP, el abogado de Fujimori, asalariado por todos nosotros, porque es congresista, el congresista Sousa, quiso imponer los márgenes dentro de los cuales debe moverse la prensa. Y además insultó a los deudos y a las víctimas del Grupo Colina, el grupo que su jefe consintió, ascendió, premió y luego amnistió. Lo que me preocupa a mí, por favor entiéndanlo, es esa imparcialidad interna. La imparcialidad significa, en cristiano, la ausencia de prejuicios. Y un juez puede tener una falta de imparcialidad interna cuando el 99% de los medios de comunicación dicen que es culpable. Ustedes no tienen derecho, y entiéndanlo, a decir la culpabilidad del presidente o que está aprobado. Ustedes son periodistas. Y el periodista es por esencia imparcial. Yo sé lo que ustedes han escrito. Ustedes son enemigos políticos del presidente. Entonces, no pueden politizar. Los medios de comunicación van a politizar este tema. ¿Qué cosa concluye entonces? Que los medios deben de informar. Deben de estar bajo el régimen del señor. No, no, no. Por favor, el régimen del señor. No, no, no. Todos debemos estar igualito. Ustedes pueden informar. Lo que no pueden decir es culpable o inocente. Imagínense al buen vocal San Martín que tenga que llegar a una conclusión de que el señor es inocente en Barrios Altos. Y el 99% de los medios de comunicación, todos los programas de hiera, el ojo que llora, la señora que llora, la señora que ha hecho de su olor una forma de vida, dicen, no, los huesitos que salen, que seguramente les dará mucha pena. Imagínense el 99% de los medios de comunicación en contra de la resolución del señor San Martín. El señor San Martín y los vocales son superhombres o son seres humanos. Esa es la reflexión que quiero hacer. Ustedes cumplen con su medio de informar, correcto, pero no pueden hacer ustedes una visión absolutamente de culpabilidad, porque eso es politizar. Ahora resulta que el abogado de Fujimori es el ombudsman. Ah, qué cosa tan chistosa. Van a tener que inscribirlo en el consejo de la prensa. Él nos va a decir cómo tenemos que cubrir la noticia. Y él nos va a decir que borremos de nuestra conciencia y de nuestra memoria todo lo que su jefe le hizo a nuestro país. Cómo deterioró la estima y sobre todo cómo manipuló con la imagen del pueblo. Pero, qué gracioso el señor Sousa realmente. Los fujimoristas además están diciendo que Fujimori está confinado en una posta.